hola hola chiquillos qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Nayeli y gracias por estar conmigo acá en un videito más como pueden ver ya estoy de regreso este pues ya saben pues me tomé unos días de vacaciones unos días de descanso de desestrés de todo esto pues nada gracias por acompañarme nuevamente este y en esta ocasión les traigo un videito de todos los productos que saqué de maquillaje que ya están como que muy viejos vencidos y pues que ya se me terminaron todo eso este estuve limpiando mi vanity fue algo así como como le dicen como fue algo así como depurando más o menos este y bueno yo creo que ese es el título que la voy a poner este depurando mi maquillaje aunque no salga aunque no les grabé la parte donde los estuve sacando ni nada de eso porque pues la verdad es que yo no tenía ganas de grabar ni nada de eso entonces este no había tenido no había tenido ganas de grabar en todos estos días así que por eso es que no les subí contenido y me puse a limpiar y ordenar mi maquillaje y pues depurar pero pues no grabé eso solamente grabé todo lo que eso digo solamente guardé todos los productos que voy a tirar que se van a ir a la basura y como pueden ver pues es esta bolsa casi como a la mitad este y bueno aquí otras cositas que acabo de sacar también este pues se va a ir a la basura y pues les voy a estar mostrando que es lo que voy a tirar y pues nada vamos a comenzar y lo primero que voy a que ya saqué este que ya saqué es este ladito de mi hija de esta paletita la verdad es que yo lo había guardado por mucho tiempo porque pues era de ella y este no lo quería tirar así como que se me hace así como que guardarlo de recuerdo pero pues la verdad no más anda haciendo estorbo y si uno guarda todo eso de recuerdo pues imagínense ya cuando seamos viejas no nos va a caber nada entonces pues si esto es lo primero que saqué es este heladito que pues ya tiene bastante tiempo ya está bien vencido y todo eso entonces pues nada va a ir a la basura basura también estuve sacando este este rubor que es de revlon tono coral este es en crema como pueden ver está ahí como que pues casi 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 no le saqué mucho imagínense muchísimo no nunca me lo iba a acabar y ya tengo muchísimo tiempo con esto entonces pues ya ya como que ya ya es hora de sacarlo estuve también sacando ya estas estas son estos estos maquillaje en crema que son los que he utilizado como para maquillaje de halloween todo eso pero la verdad es que pues ya están vencidos también porque por ejemplo este se vence en tres meses o sea no dura nada y este aunque éste no dice estos son de los que brillan en la noche y éste también y éste y pues la verdad es que casi no los utilicé casi no no me gusta mucho en crema y ahora que ya puedes conseguir los de los que venden nueve mil rosas uno esos que se activan en agua pues la verdad es que yo estoy más que encantada con eso así que esto pues ya ya va a la basura ya pasó de moda ya tírenlo y comprenle a nueve mil rosas uno ya esto ya no me gusta entonces este pues son esos tres también estuve sacando estos este sé que el vídeo se va a mirar un poquito oscurito ya son como las cinco y media o casi las seis y pues están nublados ya está medio oscurito entonces el vídeo pues está un poco oscurito también estuve sacando esto este esto ustedes saben que yo los utilizaba mucho para mis maquillajes también mucho de fantasía es si me gusta esto si me gustan son en crema también este pues ya también ya como que tiene su tiempecito ya es tiempo de que lo saque este este si casi me lo termine este solamente me termine lo que es el blanco y el negro y éste y éste y pues si están bonitos son muy cremosos y esto pues obviamente no seca necesita uno sellarlo con algo para que no se nos corre para que no nos brille así como que todo el asunto y este pues si entonces ya también ya quedan fuera este también voy a sacar saque este látex en ya también ya casi no tiene la verdad que ya casi no tiene ya tiene bien bien poquito entonces pues ya de una vez para poder acordarme de comprar otro también este por esta formada que ya tiene mucho la verdad es que a veces yo no los miro este no me doy cuenta porque a veces están como que en otro cajón todo eso como que se me olvida y bueno entonces ya lo encontré y ya lo estoy sacando ajá entonces pues si este es para las cejas este aquí se mira como que muy clarito pero la verdad es que casi casi como un negro así como se mira al aplicar a la ceja se mira como algo negro este sí me lo termine chicas es de delineador negro que parecía el labial parece el labial y pues como pueden ver este sí me lo termine este pues sí me gusta si me gusta también también saque este que también es en crema son maquillajes sombras o en crema o así pero ya saben los maquillajes de fantasía y todo eso estuve sacando de estos labiales este pues me lo mordió creo que la chapa y ya casi no tiene tampoco entonces ya lo voy a sacar este sí huele bonito pero ustedes saben que yo no soy mucho de gloss huele bien rico pero pues la verdad ya no sé mucho de usar gloss entonces pues ya como que va a tenerlos quise abrir campo también ya y me quedo ya como que un poquito más en orden porque saque muchos labiales que ni el caso también estuve sacando este este es un labial azul como azul o grisecito como azul o algo así la verdad que sí me gusta si me gusta como para algún maquillaje así como muy de fantasía pero pues ya como que ya cumplió su tiempo conmigo y ya vámonos a la basura este también ya tiene bastantito tiempo conmigo y ya también ya es hora de sacarlos de deshacerse de este mi hija me los agarraba y pues nunca me los cerraba entonces siempre me lo dejaba como que embarrado de la tapa y se le quita se le queda casi medio labial y este pues si ella también este lleva a la basura son de los de casi de los primeros que yo compraba ustedes saben que los labiales casi no tardan mucho y la verdad es que casi yo no los utilizaba tengo mucho tiempo que no los utilizo y pues ya ya es hora de sacarlos es hora de soltar este también este mismo de esta misma marca que son de maybelline me parece si son de maybelline y este es como que un rosita es este de aquí como que un rosita muy muy suave y también este es en el tono 670 y el primero que les mostré en el tono 687 y pues nada también este este es un moradito como muy morado ahí está un moradito como muy oscurito es el 825 el tono 825 también se va a la basura este este me llegó en la box y me parece en la box y este deseate en london este sinceramente yo no sé qué cosa sea esto ya la basura también este este que ya siempre yo lo tenía y como que ya para tirarlo y no se me olvidaba tirarlo este pero bueno este es para las cejas también ya se me terminó y si me gusta también ya saqué este que me llegó también en la box y este es como para las bolsas de los ojos para las bolsitas aquí que se nos forman en los ojos realmente no lo usaba mucho este pues si este corrector a mí pues realmente no me gustan a mí sinceramente estos correctores no me gustan para nada respeto a los que le gustan y ya saben que como a ustedes le pueden funcionar y a otras personas pues no a mí en lo personal no me gustan ya este también se me terminó este de l'oreal parís es en el tono es el 3365 que es casi un poco parecido al tono de mi piel es casi como que un color más claro que yo y mi piel y pues si también lleva la basura este también es de l'oreal es un corrector como pueden ver este si me lo termine solamente le quedó un poquitito ya va a la basura este este otro labial ahí está es este de aquí es en el tono 680 a mí estos labiales me gustan mucho antes al principio cuando yo antes a maquillarme son los que compraba ya después no me gustaban casi ya casi no me gustaba este 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 me parece que es un este es este primer y este pues si ya solamente le quedaría un poquitito no me gustaba mucho la verdad no me gustó tanto también ya estoy sacando este de colágeno con retinol el retinol este es de un serum y este lo compré en tj max me costó en 6 5.99 perdón este al principio si me gustaba pero ya es como que como que no como que ya no me gustó y pues sí también ya saqué este aceitito este es un aceitito a mí me gusta utilizar mucho aceitito según yo tenía la piel seca y ahorita me mira bien brillosa me brilla mucho me brilla porque me puse este me puse iluminador en líquido junto con la mezclada con la base por eso que me miro bien brillosa este y pues sí también estuve sacando ya este que ya casi pues ya casi no tiene casi no tienes corrector contorno ya saben el más oscurito y el más claro y este es de maybelly también y pues ya ya cumplió su su condena su tiempo conmigo este lo compré en la cols es un como sombra en crema o no sé cómo decirles como así como en crema era bien brillosita pero pues ya se me secó porque ni la usaba este ya tengo bastante tiempo también con él y la verdad que pueden ver ahí casi no lo usé y se me secó también ya está bien seco y este estos delineadores me parece que son para las cejas ajá para las cejas pomada sinceramente estas no se las recomiendo a mí en lo personal me compré creo que tres este me compré tres de estas bueno la primera era negra porque yo la quería como para usar para delineador y se me secó bien rápido y ya después no sé por qué me compré otra y luego otra y sinceramente se seca pero bien rápido pueden ver ustedes ahí está como que bien seca y pues no da tiempo de usarla lo suficiente porque rápido se seca entonces a mí en lo personal no me gusta y pues no sé si a otras personas si no funciona pero a mí definitivamente no me funciona también estuve sacando este gloss ya saben que yo no sé mucho de esto pero yo una vez compré un paquetito que viene un montón ajá y también estuve sacando ya este labial que me llegó en la box y me parece es un labial que tiene como que poquito destellos brillositos también ya saqué este que este sí como pueden ver pues casi me lo terminé me quedó bien poquitito es este como aceitito ajá casi me lo terminé y pues la verdad es que está como que ya bien seco como que así como que muy no sé cómo decirles de cómo se siente este este todavía tiene quedó bien feo quedó así como que se despintó porque yo a veces lo limpiaba con cloro y así este y como que se despintó y todavía tiene poquito pero pues está como que medio cochino entonces ya la basura también ya saqué este este como se llama corrector este corrector es de nitrogina este casi no me gustaba y este pues si lo usaba así como que para las emergencias también ya saqué pues este esta enchinadora que ni siquiera me las enchinaba porque me aprieta nada que más que más ya estuve sacando también todos estos delineadores en todos estos delineadores brillosos y líder ya saqué todos estos líderes este pues si ya también como que ya ya es hora este moradito y estos cuatro son de ahí pues estos cuatro también y este es de nyx me parece y pues si ya también como que todavía tienen pero como que ya si funcionan todavía pero pues no ya ya tienen su tiempito conmigo entonces ya van a la basura este este que es para para aplicar como cera como será aplicar antes de hacer las cejas algo así este también este otro labial ahí está es como que un moradito bien bonito pero pues ya también este este delineador es de la marca de ulta y que más y ya antes de pasar con lo que son las paletas rápidamente pues saqué también estuve sacando pinturas de uña este que son estas estas colores que pues que a veces ya no más los compro porque ya me voy a pintar las uñas pero ni me las pinto y también esta esta otra chiquita esta si me gustaba esto si me gustaba mucho pero pues no ya ya como quiera esto también esta me gustaba mucho se mira bien bonito en las uñas es obviamente plateado y se mira muy bonito este no me gusta mucho porque tardaba mucho en secar y estos son de la tienda de un dólar así que pues y ya y pues esto también esto si está bonita pero pues la verdad es que son como que ya se me estaban aviejando mucho y no las estoy utilizando entonces este pues ya para abrir campo no para ir a abrir campo ya para otras cosas para cosas nuevas y bueno y ahora sí vamos a pasar con lo que son las paletitas que estuve sacando no son muchas la verdad este estuve sacando esta esta paletita que solamente la utilice la vez que les hice reseña que por cierto nunca les subí ese vídeo este sentí como que no valió la pena subirlo aunque probablemente a lo mejor si hubiera valido la pena pero sentí como que no valió la pena sentí que no valió la pena estos estos de brillitos son muy pegajosos y se quitan bien rápido y si tú al abrir y cerrar el párpado pues se hace como que se forman las líneas y rápido rápido se quita entonces como que no dura mucho y pues sentí que era un tiempo perdido y pues solamente lo utilice esa vez que les hice la reseña o sea que ya esta esta creo que es ajá ustedes saben que a mí me gustaba mucho esto este cuarteto al principio yo se los mostraba mucho este y pues si ya ya no es porque no me guste es porque pues ya tiene bastantito tiempo conmigo y pues ya va a la basura también este como pueden ver ya la paleta está bien acabada bien despintada y pues si miren este si me lo termina solamente le queda pues estos pero pues si ya ya también tiene su pulpecito entonces ya va a la basura también está esta otra y este este esta de que es o estos son como como ajá son como base en crema pero pues nunca lo utilizaba fíjense si hay ahí nada más se dan cuenta y solamente le metí el dedo a estas dos y ya como solamente para probarlas este entonces pues sí ya también esta paleta que es de contornos en crema estos yo casi yo no los utilizo la verdad y este ya pues casi por último también saque esta paletita que esta fue una de las casi primera bueno no como tan primera pero si son de las primeras que compraba y como pueden ver ahí quedó casi nueva casi casi nuevecita yo creo que el corazón la de haber usado unas dos veces y pues si quedó casi nueva este aquí traía un labial pues el labial ya tengo tiempo que lo tiré y pues si ya este ya también y ya por último saque esta paleta este esta paletita saben que fue de las primeras también que yo compré cuando empecé de las primeras caras que yo empecé a comprar y este y pues si casi casi por eso la tenía como para el recuerdo pero como les digo en un principio verdad uno va a estar guardando cosas para el recuerdo pues no este pues si ya no la utilizo casi a veces solamente lo ocupaba para el negro o cosas así y este pues son colores como que muy así ya saben y pues ya ya es hora de retirarlo ya es hora de soltar y pues ya ahora sí mis chiquillos eso es todo los productos que saqué este son todos los que saqué ya a ver cuando vuelva a dar otra limpieza y vuelva a sacar más pero por lo pronto eso es todo gracias por llegar hasta el final gracias por acompañarme gracias a las personas que tal vez se acordaron de mí están acá o que vayan a ver el videíto muchísimas gracias y pues nada mis chiquillos gracias por acompañarme cuídense mucho que Diosito me los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye